ha ingresado a este lugar con el permiso del dueño si nosotros salimos, vamos a tratar de salir de este lugar salimos de acá, vas a poder apreciar las casas que hay justamente en esta parte de lo que es la avenida Malecón Rima que estamos con el señor Marcial quien tiene 55 años viviendo en el lugar señor Marcial, ustedes ante esta situación ya han tomado pues algún tipo de prevención miren la verdad no, acá no hay han llegado las autoridades a ese lugar por ahora nadie, nadie, nadie ¿un tipo de prevención toman ustedes ante esta situación? bueno, ahorita no sabemos en realidad que hacen no saben que hacen no, no sabemos que hacen la verdad una lamentable situación que no sepan que hacer porque hay una gran cantidad de casas en ese lugar ponche Alfredo por favor pero una de las cosas que si nos llaman la atención es que ya se están preparando de alguna u otra manera pues con sacos para cualquier cosa puede pasar ya tienen sus sacos preparados hay un detalle acá que Carmen de la Legua nos ha arribado hacia acá y eso hace que acá carcoma se sigue carcomiendo ¿no? como hemos visto a lo largo de la ribera del río Ley se han venido hacia acá metros se han ganado hacia acá y de acá se ha llevado por lo menos 10 metros también ya en otras ocasiones se han llevado casas también usted me contaba casas de tres pisos inclusive ¿hace cuántos años sucedió? 5 o 6 años creo en el 2017 más o menos hubo una crecida claro, la crecida hablamos de la crecida del 2017 que después se llevaba como dice el señor Marcial que como veníamos mencionando aquí hay Angelo nosotros estaremos atentos a lo que viene pasando en adelante con la situación que ya se ha evidenciado informándonos desde muy temprano el crecimiento del río Riman los huaicos lluvias ovenciales lluvias que acá en la capital ya se estarían experimentando me tengo que despedir señores mañana nos vemos a la misma hora con toda la información que usted necesita saber chao chao chao